¡Buenas noches! ¿Cómo están? Muy contentos porque estamos en el mes de octubre, hay un ambiente como especial que se vive. Como el Halloween de niños, de dulce, de fiesta, de alegría, felicidad. Claro, es verdad, estamos en el mes de la suegra, digo, de las brujas, sí. Se me había olvidado ese pedacito. Pero te cuento que ustedes en casa ya están muy cómodos para disfrutar de una noche mágica y llena de mucho humor, así que pónganse cómodos porque sonrisas es lo que sobra hoy. Y además que hoy estamos a unos días también de conmemorar ese momento importante, Día de la Raza, y ya ahorita viene una persona muy especial a recordarnos ese especial momento en la historia. Pero es tiempo de decirles a ustedes gracias por acompañarnos de todas las regiones de donde vienen ustedes en casa, a los rincones más apartados del país, pero también en cualquier parte del mundo van en donde llega nuestra enseñanza internacional. Y todos los que nos visitan, por supuesto, acá en nuestro set, que hoy tenemos gente de todo el país. Vamos inmediatamente a recordarle al planeta entero cuál es el nombre de este programa. ¡Sábado Felices! ¡Bienvenidos! Aquí en Sábado Felices, contentos del éxito que ha tenido ese reality del desafío, ¿verdad? Aquí hacemos nuestra parodia. Claro, Gato, y yo me lleno de honor y de orgullo definitivamente todos los sábados diciendo que aquí en Sábados Felices tenemos los mejores imitadores de este país. Esta es nuestra parodia, se llama El Desatino, ¡Los Super Bacanos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Desatino, ¡Súper Bacanos! Poco a poco, esto se va acabando y yo también. Se me está gastando este territorio llamado cuerpo. Pero bueno, el rating es mi salvación. ¡Bienvenidos! 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 Mira, hacerme el favor y me vendes un repelente, ¿eh? ¿Repelente? ¿Para qué? Yo nada más he sentido bichos. No, mira, yo no confío mucho en Leo. Con ese mal hay que estar esmosca. Panita es repelente. A mí me da por favor un complemento multivitamínico y un poco proteínico. Serían 500 pesos. Uy, no, muy caro eso. Más bien dame dos huevos, papa y cilantro para hacerme una chamba, ¿oís? ¡Bienvenidos! ¡Más hay otro bebidito! ¡Uy, sí! ¡Muchas gracias, mira! Vean, niña, que entrenos. Ahorita vienen los antiofeteros. O sea, no es por crear más la atmósfera. Pero a la gente como que viene a pedir el fiavo, ¿eh? ¡Sí! ¡Aú, aú! ¡Buenas, buenas! Señorita, la verdad, yo no veo buena mercancía. Es muy poquito lo que veo para la cantidad de plata que traemos nosotros. ¡Eh, María! Y es que los antacaucanos se llevaron todo, hombre. O qué, o no ha llegado el surtido por el fenómeno de la niña. La verdad que todo estaba allí, ¿no? Pero como le autorizaron pasar a los venezolanos la frontera, nos desocuparon y se vendió todo. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no! Pues no le hagas, miremos a ver qué dejaron, porque ni papel higiénico, pues. ¡Pero es que no es que no es que no es que no... ¡Ahorita otra crisis! uno me acuerdo tanto de mi mamita y me da un pesar. Ay, ve luego. ¿Qué pasa con tu mamita? ¿Tienes problemas o qué? Lo que pasa es que me acordaba porque ella me llevaba todos los días el desayuno a la mesa. Sí, entonces, a como tristeza. La mía también me llevaba el desayuno a la mesa, pero pues yo no me pongo así, eso es una bobada, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que la mía me la llevaba por a la mesa con Dinamarca. Es un pueblito donde yo trabajaba y ella vivía en Bogotá. ¿Y usted qué está haciendo ahí, güey? Pues ayudándoles a preparar el desayuno, pues. ¿No dijeron que les ayudara a cocer los huevos? Uy, usted no tiene huevos, ¿sí? Muy bien, señores. Bienvenidos al desafío de muerte entre Domás y Añejo. En esta ocasión, los desafiantes están ya preparados para la competencia. Habrá por consiguiente un seguro ganador. Hemos tomado la decisión de no incluir a Maracara, pues lamentablemente se lesionó. ¿Qué le pasó? Ah, una caída. Sí, se cayó de la cama. ¿Se lesionó cayéndose de la cama? Sí, es que la cama es un camarote de cuatro pisos. Bueno, puedes regresar a tu playa. Maracara, esperamos que mañana te levantes mejor, ¿ok? Bueno, y esté lista para las competencias. Bueno, no más. ¿Por qué crees que puedes ganar este desafío? Oh, Marcolita, porque yo estaba en muchos desafíos a muerte. Mire, yo estaba en varios panos camioneros. Yo he sacado plata del banco sin acompañamiento policial. Yo he trabajado en zoológicos, lavándole los dientes a los leones. Yo he comido comida de mi suegra. Me he dejado atender por la EPS. He manejado motos sin casco en Bogotá. Ya no, se ve que eres un competidor bien fuerte nomás. Añejo, ¿y por qué crees tú que podrías ganar el desafío? Bueno, pues aunque no más parezca ser el ganador por lo que acaba de decir, yo le puedo ganar a él. Sí, ¿y por qué le puedes ganar? A ver. Va, llevo diez años de casado. No, 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 esto realmente es verdaderamente increíble. De verdad que sí. No, pues con la sola hoja de vida ganaron los dos, señores. Ahí está. Ninguno se elimina, señores. Los dos ganaron. Muy bien, felicitaciones. Pueden regresar a su playa. No, es increíble. Yo nunca había visto estas historias tan aterradoras. ¡Hey, hey, hey! ¡Se no joda! Está jugando el Junior de Barranquilla. Y hasta ahora ya se ha comido como seis goles. ¡No joda! Ya, comido, comido. Nosotros aquí aguantando tanta hambre y tú hablando de comida. ¡Ya, joda tú! Ajá, es que no solamente hay que alimentar el cuerpo, también hay que alimentar el alma. Ajá. ¿Y quién dijo eso? El Papa. El Papa. El Papa. Sigues hablando de comida, oye, ya. Anda ya, niño. Pero, ¿sabe una cosa? Que Huevín tiene toda la razón. Nosotros estamos aquí aguantando hambre, que da miedo. Y pensar, oye, que yo tengo una familia que tiene plata como arroz. Y dale tú, y dale tú que la arroz, que la pon. Mira, el próximo que habla aquí de comida. ¿Sabes qué? Le voy a dar una muñequera que no me importa que aquí todos estos camarógrafos nos estén grabando en este momento. No, hombre, no te preocupes si los camarógrafos no están grabando. Mira que ellos hicieron cortes para poderse comer una frijolada que les trajeron, pero deliciosa. Mira. Lo que pasa es que aquí uno aguanta más hambre que una garrapata en un toro mecánico. Aquí aguanta uno más hambre que un piojo en una peluta. Y la gente dirá que es que uno aquí viene a comer, y no. Yo no vengo a comer, yo vengo a competir, pero ¿quién compite con esa hambre? Menos mal que yo me amangualé con un mando de producción, con un camarógrafo, y me mandó a traer un domicilio. Muy bien, tiene toda la razón. Aquí aguantamos hambre que da miedo. Menos mal que solamente nos da hambre al desayuno, al almuerzo y a la comida. A veces yo creo que no estamos en Trinidad Tobago, sino en Venezuela. Ay, Dios, pero ojalá que no nos vaya igual de mal que los anteriores competidores que estuvieron acá en esta isla. Tezatino, súper bacanos. Continuará la próxima semana. ¡Qué buenos son nuestros humoristas de sábado felices! Muy buenos, Gato, definitivamente. Ellos siempre se lucen y nos sorprenden todos los sábados. ¡Qué buena parodia! Nos encanta eso. Bueno, a continuación lo decíamos al inicio del programa, y es que ya en cuatro días es el Día de la Raza. 12 de octubre, importante. Ya tenemos eso clarísimo, ¿verdad? Lo que sucedió ese día. Y no sabemos si muy importante o no, pero sucedió. Lo que sí sabemos, Gato, es que a continuación viene Cristóbal Colón a darnos muchísima cultura. Este es Rogelio Colón. Aquí está Rogelio, pata activa. En el nombre de Dios, de la Virgen Santísima y de los Reyes de España, tomo posiciones de todo este territorio, del Sagrado Corazón de Jesús, del Sancocho y de la Butifarra. El mío nombre es Cristóbal Colón y vengo en una misión encomendada por la corona. La corona porque se me dañó una muela y entonces tengo que arreglar una corona. Corría el año de 1492 y venía yo en tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y ninguna tenía pico y placa, perro. Ninguna tenía pico y placa. Era una misión encomendada por la Reina Isabel y el Rey Felipe, que estaban cortos de billetes. Estaban reportados en data crédito, creo que lo más. La Reina Isabel, que es una hembra de alta gama con sus curvas, llegó y me dijo, mire Cristóbal Rogelio, tome estas joyas y me hace el favor y se me va por las Américas. Apenas llegué y sacó Rabastos. Américas, Rabastos. Para aquellas personas cuyo pedigrí les impide reconocer un lugar del comercio bogotano como lo es Corabastos, lo voy a explicar en términos científicos. Corabastos es como un... ¿Cómo se llaman estos centros comerciales norteamericanos grandes llenos de marcas? Un mall, bebé. Corabastos es un mall, pero de verduras, perro. Apenas llegué a Corabastos. Veníamos en alta mar en la trecalavela y por andar perdiendo y evadiendo peajes, perdimos el rumbo. Nuestros marineros, que eran ñeros de España, porque esos no eran manes, sí. Esos no eran marineros españoles certificados por el SENA, no, perro. Eso era puro ñerda, ya. Incluso cuando ya llevaba mucho tiempo perdido, uno gritó y dijo, ¿Qué? ¿Me vas a llevar a la casa de su madre? Yo dije, claro, claro. Porque yo venía timoneando el... Obviamente que yo tengo experiencia en el servicio del SITP, yo era conductor del SITP. Entonces le dije al man con un estilo muy técnico, ¡Ay, no, perro, si se va a poner de aleta se me va bajando! Y yo dije, claro, claro. Cuando ya estos tipos me tenían agarrado del cuello y me iban a dar chumbimba, escuché una voz del cielo que dijo, ¡Tierra, perro, tierra! Y efectivamente nos bajamos a un territorio inhóspito y mi primer almirante dijo, este territorio es virgen, que era lo único virgen porque las indias andaban mostrando pochecas. Apenas bajamos al territorio, que nos pillan las indias, estábamos ahí, estas muchachas nos ven a nosotros altos, bonitos, europeos. Apenas no vieron altos, europeos, esas muchachas mojaron taparraos de una vez, ¡Claro, claro! Lo vieron haciendo y dijeron, ¡Ay, qué elegancia la de Francia! ¡Sí, colonícenos! Costumbre que se le ha quedado al colombiano de la vida, porque apenas ve uno a alguien de otro país, ¡Ay, tan bonito que yo! Nosotros que veníamos en un barco lleno de manes, imagínense un barco de solo manes tres meses. Papi, ahí el verano era intenso. Claro, incluso a mí casi me dan de baja por las licras, ¿sí me tiene claro? Apenas vemos a estos muchachos, dijimos, aquí lo que hay es que colonizar, papi. Papi, nos cogimos y le pegamos una colonizada a esas muchachas, ¡Nosso! Nos las colonizamos a todos, hasta el cacique se lo colonizaron, ¡Nosso! ¡Fue impresionante, claro! Y a diferencia, y a cambio de que ellos nos entregaran sus indias, digo, sus indias, no, las chicas, las muchachas, sus indígenas, sus frutos, nosotros le cobramos el 4 por mí. Y para que veáis cómo ha sido la historia que no ha cambiado en nada, continuamos y dicen lo mismo, porque hace más de 500 años los españoles se robaron los tesoros de nuestros indígenas y hoy en día los indios del gobierno nos siguen robando. ¡Muchas gracias! ¡Y que viva América! ¿Hospitalizado? ¿Cómo así, mamá? Entonces, no, voy a ver si saco dos o tres días o mis vacaciones, si yo hablo con mi jefe, cuídelo mucho. Jefe, ¿será que puedo hablar con usted? Pues será lo único que puedo hacer con usted, porque hacerme reír no lo ha logrado. Lo que pasa es que mi papá está hospitalizado, entonces necesito ir tres días a visitarlo o sacar mis vacaciones, ¿no? Que no me las dan hace dos años. ¡Ay, mire, Bombillín, no se ponga a preocuparse por bobadas, hombre! Más bien haga lo que le toca hacer, usted sabe que tiene que ayudar a vender las boletas allá, vaya a ver. No, pues yo vendo lo que sea, señor. ¿Y mi permiso? ¿Cuál permiso, hombre? Olvídese eso. Miren, más bien tome esta escoba y esté preparado, que usted tiene que barrer la pista y recoger los cables y todos los lazos que dejan los maromeros. ¿Y mis vacaciones? ¡Ay, será que tiene mucha plata, pues, para ponerse a gastarse la plata en paseos y en vacaciones! ¡Deje de hablar pendejadas, hombre! Mamá, cuide bien a papá porque yo creo que voy a poder ir en cuatro o cinco años por allá. Hasta luego. ¡Bombillín! ¡Bombillín! ¡Al jefe! ¡Al jefe! ¡Le dio un ataque al corazón! No, eso es imposible. ¿Imposible? ¿Pero imposible por qué? Porque ese viejo no tiene corazón. Bueno, ¿cómo la está pasando? ¿Bien? ¡Bien! La vamos a pasar mejor ahora. Miren, para continuar... ¡Ay, mire quién llega por aquí! ¡Un aplauso a Don Sincero! ¡Gracias, gracias! ¡Bien, dueño! Mucha felicidad me da verlo a usted siempre. ¡Ay, no, mamá, felicidadeslo a mí! Sí. ¡Es de canción no tener que estar mirando para arriba, para usted! ¡Es muy horrible! ¡No, bien, hombre! ¡No, bien, hombre! ¡No, pues, muy aburrido todavía, hombre! ¡Ah, peleando mucho con la mujer mía, hombre! ¿Peleando otra vez? ¡Ay, a ver, María, esa mujer! ¡No, me resultó muy sinvergüenza la mujer, un beñado! ¡Sinvergüenza, sinvergüenza! ¡Una quejadera suya! ¡No, pues, es que imagínate que ya le dio por meterse al baño allá a bañarse y a cantar rancheras. ¡Ah, es muy horrible! ¿Y eso lo aburre por qué? ¿Canta mal o qué? ¡Ah, pues, es que se mete con los doce mariachas a que le toque, ¿no? ¡Es muy horrible! ¿Esos son cosas que de repente vienen de infancia? ¿Costumbres, algo que vio? ¿No ha hablado con los papás de ella? ¡No, los suegros míos pasaron a mejor vida! ¿Ah, sí? ¿Murieron? ¡No, se separaron, se divorciaron! ¡Sí, sí, no! ¡Hoy en día la gente se divorcia por todo un beñado! ¡Ve, escúbate, parece que un amigo, un amigo mío, se divorció de la esposa que porque la esposa dejó quemar las tajadas. ¡Ah, por eso! ¿O sea, esa fue la excusa? Sí. ¿Porque no sabe cocinar? No, porque se acostó en la playa a dormir boca abajo y se le quemaron. Hombre, es que es una cosa horrible, hombre, como la gente pelea por todo. Y mi esposa es una que me pelea a mí por todo. ¿Por las tajadas? ¿Por las tajadas? ¿Por las tajadas? ¿Por las tajadas? Mi esposa a mí me pelea por todo eso. ¡Me pega! Por todo me pega, me pega si llego temprano, me pega si llego tarde, me pega si me levanto, si me acuesto, por todo me está pegando esa mujer. ¿Y usted no le dice nada? ¿Usted no habla con ella? ¿Para que me pegue? No, hombre. Es como hombre, no, yo no, yo no. Eso a mí me aburrió tanto, me aburrió tanto que yo me fui a ir a los Estados Unidos. ¿Se fue a vivir a Estados Unidos? Así como usted, que también se aburrió esa mujer. No, yo no me aburrí de nada. Yo cambié, pero usted está... ¿Y qué? ¿Y cómo le está yendo por allá? Yo sí me fui para los Estados Unidos. No, muy bien, hombre. Estos días que iba para los Estados Unidos, estaba en el avión yo. ¿Cuánto te parece en el avión? Y cuando menos piensa por la ventana derecha del avión, eso caían rayos. La tormenta. La tormenta por la ventana izquierda. Y eso se mueve. Y eso era granizo, nieve, relámpagos y de todo. Por el frente, pura neblina. Y los dos motores del avión apagados. ¿Los dos motores del avión? ¿Y cómo no se mataron? Ah, porque no habíamos despegado todavía y si no nos mataron. ¡No, no, 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 no! ¡Bravo! Bueno, como son las cosas de la vida, sincero, ese hombre se inventa, pero muy divertido, don Sincero. Miren, queremos agradecer la presencia de nuestro grado calificador. Hoy le damos la bienvenida. Comienzo por las niñas, porque ella es una cara nueva para muchos de nosotros. Es una joven talentosa, tiene de montería, costeña, talentosa, diseñadora además. Tiene un carisma increíble y se lo dije cuando la conocí. Es exactamente lo que yo imaginaba que era ella. Ana Beliza Mercado, de Día a Día en Familia. ¡Oye, saludos, saludos! ¡Oye, saludos, saludos, saludos! Alberto Sandoval. ¡Aló! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué me estás pidiendo que nos casemos? ¡Ay, cómo así! ¡Ay, por Dios bendito, pero claro que sí, amor! ¡Eh, Ave María, a mí me va a dar algo! ¡Eh, no, sí, amor! A ojos cerrados me caso con vos. Sí, mi amor, tranquilo, pero es que yo no sé... Sí, yo sé que no es la mejor forma de pedirlo. Ni yo pues tampoco de acertarlo, pero yo estoy muy emocionada, amor. Yo me caso con vos. ¿Qué, amor? Sí, tenemos que vernos, amor. Te mando un abracito. ¡Ay, me voy a casar con vos, papi, dar algo! ¡Talue, pues, amor! ¡Talue, amor! Un momentico. ¿Con quién hablo yo? ¡Ah, bueno! ¡Ay, pero me voy a casar! Hoy estaba aquí pensando, porque la música siempre es importante para nuestra... ¿A quién le gusta la música? A ellos se había preguntado más temprano. A mí, por ejemplo, mis papás me metieron a clase de música, me metieron a clases de guitarra, a clases de piano, a todo iba yo. Cuando me dijeron, Raúl, que ahora vamos a clases de órgano, dije, no, gracias. Y ahí lo dejé. Les digo esto porque quien viene a continuación nos viene a hablar de música. ¡Aquí está Boyacobal! Yo nunca he podido aprender a tocar guitarra, Manu. ¡No, es un sueño frustrado, Manu, ¿verdad? No, y cuando uno está chiquito que la mamá lo quiere meter a uno en clases de todo para que uno que sea artista. Es que el parto duele, hay que sacarle provecho al chino, ¿sí? ¿Para qué? Claro, y mi mamá dijo, no, clases de guitarra, Manu. Me contrató para clases de guitarra, fui a la primera clase. Estuve tope a seis horas dándole esa guitarra, Manu. Llegué a la casa y mi mamá tenía montado un concierto. ¡El primer concierto de mi hijo, Jorge Guardito, Jacomán! Manu, todo el pueblo, el alcalde, que usted ve que el gote era siempre, Manu, en primera fila. No, mis tías, Manu, todo el mundo allá en el concierto. Y dice, apertura del concierto en do mayor de Freddy Guardito. Y yo, gracias. Y toqué esta, que es muy clásica, que es... No, la mamá siempre dándole el lado bueno a uno, ¿cierto? Y me metió seis meses, pero tocar guitarra dividida, el profesor me decía, tiene que soltar la mano, tiene que soltar la mano. Yo tenía ocho años, yo no podía a los diez y seis, le cogí el tiro a soltar la mano. No, es que hoy en día a los chinos más, no voy a empezar a mano que haga. Ya empecé con la experiencia de la guitarra, contrata, me llegó un profesor del colegio, es que me pelíe con mi mujer, camina y le damos una serenata. Y le dije, profesor, la verdad, le doy trescientos, la verdad, lo acompaño, claro. Ni más saltaba y se paró el profesor allá y tiró la piedra, borracho, estábamos borrachos. Y le digo, mamita, perdónenme, yo no sabía que era su hermana, lo de su mamá, si ya fue de culo, la verdad. Mamita, quiero dedicarle esta canción para ver si me perdona. Y cogí yo delante de todos y... No, 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 la guitarra es complicada, ¿verdad? Y más que los tiempos cambiaron, ¿cierto? Hoy en día, mano, todavía nadie se dedica a una serenata, lo bonito. Señoras, ¿hace cuánto no les dan una serenata? Lo único que yo no entiendo de las mujeres es por qué cuando quieren decir hace rato aúyanse. No, pero es bonito. Y se perdió eso por la tecnología, por el celular, mano. ¿Cierto? Hoy en día, mano, antes usted escribía una carta, señora, de mis respetos. Mi corazón atiende a su súplica para que pueda, mami, la leía uno. Era bonito, hoy en día mandan un WhatsApp. Bueno, vamos a perrear, ¿sí o no? No, antes, ¿cierto? Antes del celular, mano, antes, ¿cuál era el WhatsApp? El telegrama, mano. Usted había llegado a un telegrama al pueblo y hacían fiestas patronales, de verdad. ¿Y quién era el celular? Uno, lo mandaban a dar una razón. A yo me tocaba de vereda a vereda, mano, que habían dos montañas allá en Genesano. Y le tocaba a uno de la vereda a la otra vereda hablar con... Yo era acólito y llamaba de la vereda a la otra vereda. ¡Doña Rosita! Y ponía a Doña Rosita, ¿qué? Doña Rosita, que a mediodía va a ir el padre, que se hace el favor y pone una mesa con un mantel, cuatro velas, le tiene gallina, que el cura le gusta la gallina gratis, que se hace el favor y pone un frutero y le pone unas velas y unos manteles a la virgen. ¿Cierto? ¡Claro! ¡Claro! Y que se hace la borealista, cuatro canastas de hermesa, que también va el alcalde. Que si es tan amable, por favor, y ya se matan gallinas para todos, y hacian tu arroz y papas. Y pues ya escuchaba el otra montaña de Rosita diciendo... ¡¿Qué qué?! ¡Era bonita! ¡Se ha perdido esa cultura! Hoy en día los chinos son metaleros, mano. O sea, hay todos chinos que se visten todos de negro. Yo una vez me metí a una fiesta de metálica porque pensé que era un velorio, mano, ¿verdad? ¡No! Y me salió esa fiesta de metálica tan llevado de la metálica, mano, que me soñé que yo era el guitarrista de los metálicas, mano. Y habían venido a Colombia y salían de esa manera... ¡Ey! Y salían allá y dijeron... ¡Colombia! ¡Buenas noches! Y todo el mundo... ¡Somos metálicas! Y todo el mundo... ¡Tenemos guitarrista colombiano! Y era yo, mano. ¡Ay, qué belleza! Y salí yo en ese sueño con esos pelos parados hacia arriba, todo de negro, con un laial divino, porque, mano, ese maquillado bonito, mano. Y salí yo en ese andrés, el mismísimo encierto. ¡No! ¡Satanás escogió el guitarrista más satánico de todo el mundo! ¡Con ustedes, el solo del diablo! ¡Ay, cojillo ahí! ¡Gracias! Bueno, señor, ¿me hace favor irme a 10 helados de coco? ¿10 helados de coco? ¿Para ti solo? Sí, señor. ¿Te gusta mucho el helado de coco? No, señor, lo odio. ¿Y entonces por qué te vas a comer 10 helados de coco? ¡Ay, porque si como tienen coco, lo que yo quiero es asustar a esos chinos que están allá! Estamos aquí hablando con Vane, que uno siempre que tiene, obviamente, problemas, entonces uno tiene a quien consultar, un amigo, una amiga, pero es que esto ya necesita ayuda profesional. Claro, gato, y precisamente, pero Berta va a buscar ayuda profesional porque no encuentra a la pati, se le perdió. ¿Y a quién buscó? A la bruja de Yoselina. Nada más. Nada menos. ¡La bruja de Yoselina, ¡Espiro Berta! ¡Me cansé! ¡Ay, tan chereca la estamos pasando, mira! ¿Ustedes se acuerdan de la amiga mía de la pati? La pati torcida. ¡Se fue! ¡Y no la encuentro! ¡Está más perdida que la cintura mía! Me dijeron que la vieron por ahí en Río de Janeiro, yo no sé, pero con tal de que ella vuelva, yo soy capaz de pagar lo que sea. ¡Se le tiene, mi amor! ¡Se le tiene! ¡Dijo que pagar lo que sea! ¡Ya la soluciono! ¡Ya la da! ¡Ya! Yo le soluciono ese problema, mi amor. No, sino que me diga esa persona cómo es. Fea. Complicada la cosa, porque... ¿En serio, señor? Ah, no, es que aquí también hay feíto. No, no, no. No, sí, es complicada la figura, es algo muy relativo, el que es feo para uno o para otro. Por ejemplo, el señor puede ser feo para una persona, pero para otra también. Sí, pero sí. Ese es el problema de la figura, mi amor. Pero yo necesito hablar con mi amiga. Tranquila, que yo se la voy a traer desde el más allá, ¿ok? ¿Venta? Sí, concéntrese. No me vaya a interrumpir porque yo voy a hacer un ritual, pero pásenme que son... ¿Y cómo la va a traer a ella? ¿Quiere que se la traiga por medio del tabaco o se la traigo en bola? Ay, no. En tabaco, en bola, la gente sale corriendo. Ay, pero yo me refiero a que voy a hacer un ritual. Son 500 mil pesitos. Está haciendo la pendeja con la platica. ¿500 mil? Sí, mi amor, yo se la traigo, la va a tener allá y acá el tiempo porque como yo soy... Eso sí, yo soy medio... Medio ladrona. Y si le he hecho a que yo necesito concentrarme. Voy a hacer el ritual y ella va a estar en Brasil y acá. Venga, ¿y cómo hace para estar en las dos partes al mismo tiempo? Lo mismo que cuando usted se va a sentar. La misma pendejada. ¿Cómo así? No me diga que cuando usted se sienta no se reparten dos sillas, mi amor. Ay, ay, si lo que era, yo me siento en una sola silla. Es más, anoche me senté en mi sillita de mi casa. Estaba esperando a mi novio y nunca llegó. Ay, pobrecilla. Pobrecilla. ¿Cierto, pobre de mí? No, pobrecilla, donde se sentó. Yo creo que la partió. Ay, respétame. Sile, yo que me estoy... Estoy entrando en tronja, roca. ¿Va a ir al baño? Ah, va a ser, sí, sí. Sí, roca, popo. Ah, popo. Ah, Ricky. No, no es Ricky Martin, es Patti. Ah, racacha, na' machu. ¿Que tiene una racacha en dónde? Ay, ¿yo qué hago aquí metida? Mira, apareció. Ay, no. Ay, no. Ay, usted, ¿por qué me trajo a través de brujería y en este cuerpo tan viejo? Ahora sí me voy a ver fea. Ah, antes la arreglé un poquito. Ah, usted, ¿cómo hizo para traerme así? Es que la bruja Yoselina me ayudó. Ella me llevó a un cementerio, me mostró las flores, me mostró la lápida. ¿Y la tumba? Ah, me ha tumbado como 500 mil pesos. Ah, que si le mostró una tumba de cementera y a mí esto me asusta, mira. ¿Por qué me trajo? Porque no me dejó descansar. Es que por allá los vecinos la extrañan y la quieren ver. ¿Por qué dice que me quieren ver? Porque me preguntan, piroberta, queremos ver el coco. ¡Respetame! Para que vea, vi la película y es muy linda. Esta boba me tiene envidia porque sabe que yo tengo mi chocolatina. No, yo también tengo mi chocolatina. No, pero la tiene en forma de kinder sorpresa, mi amor. ¡Ay, qué chica! ¡Bujita, Piro! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¡Ay, gatito! Las veo aquí muy preocupadas, pero muy contentas también. Sí, porque al lado de toda la bruja hay un gato. Y negro, y además negro. Y gato negro, sí. Ahorita que ustedes mencionaban el coco, ¿quién le va a presentar al coco a quién? No, vamos con de la suegra y la dios de Dios. Es que ustedes hablaban del coco. Y para hablar de la película del coco, vamos a invitar a los integrantes del elenco de la película del coco. Así que un aplauso fuerte para todos ellos. Aquí están, Auxilito, Alexandra, Cayana, el Mono Sánchez, mi Polta. Bueno, Auxilito, ¿cómo te fue en el coco? Ay, me dio mucha miedo. ¿Por qué? ¡Mía! ¿Qué? ¿Por qué te dio miedo? Porque es de mucho terror. Es de mucho terror. Sí, y ahí trabaja una muchacha que se parecía a mí. Sí, a mí. Pero ella es Auxilito. Cuéntanos un poco, Alex, de la historia del coco para los que no han ido a ver la película. Bueno, el coco, que espero que vayan y nos acompañen. De verdad que hemos tenido una acogida maravillosa de parte de todo el público colombiano. Un recibimiento. Hace dos días y ya están llenas las alas. Es una película de terror donde Piroberta recibe una casa embrujada y allí pasan muchas cosas terroríficas a estos personajes maravillosos. Así que los esperamos, de verdad. ¿Y Tayana, cuál es el papel tuyo, Tayana? Mi personaje es el alter ego de Tayana Bueno, porque es que Tayana Bueno nunca va a usar las uñas largas. No me gustan las uñas largas. Ahí me van a ver con uñas largas manejándolo con una destreza. Y entonces meto a mi santo en problemas. Y mi personaje, pues, es el que abre un camino para tantos suspensos y momentos tenebrosos. Y don Gediondo, ¿cuál es el que pitos toca? El más serio, eso es el más serio. El más serio de todos. En primer lugar, vamos a hacer una cruzada para conseguirle telita a la niña. Se quedó sin ropa y mire, para que le hubieran envuelto en un cono. Y hay gente importante que va a ir a la película. Por ejemplo, está la nieta de Piedad Córdoba. Se van a totear de la risa ya viendo el coco con el mayordomo. Vieran ese papel que se bajó, Pico, Tapiro, Berta, la brujita. Mono, ¿y cuál es el plan tuyo? El personaje que hago en la película es el mayordomo, precisamente, de la casa del coco. Es el que conoce la historia de lo que está pasando en esa casa. Y es la herencia que va a recibir Piro Berta. Bueno, y vemos que mi colta también tiene un papel clave en la película, ¿no? Sí, agonía. ¿Cómo les fue trabajando junto a todos estos locos? Uy, no, esto es una agonía. Se van a los viernes hasta ahora toteados de la risa. También nos tuvimos susticos en algún momento subiendo por esa carretera, ¿se acuerdan? Sí, horrible. Un momento tenable, pero la verdad lo hicimos con todo el corazón, agonía, para que todo Colombia la disfrute. ¡Eso! Un momento, que pena atravesarle el aparato por la cara de su muerte. Una anécdota. Y es que, verdad, estábamos grabando por allá arriba en una cantera. No, grabándonos rodando, porque después van a decir, este señor no es del cine. Estábamos rodando, bueno, el que rodó fue Piro Berta. Y estábamos en un Land Rover antiguo, cuando subiendo una pendiente de para arriba y se nos devuelve esa joda, se nos quedó así. Mire cómo quedó el mono. Ya saben ustedes, salas de cine de nuestro país, El Coco, todo este elenco que está aquí, menos yo, en El Coco para que lo apoyen. Y un aplauso fuerte para todos los que nos devuelven. ¿Y Virgen Santa, y usted quién es? Pues no me ve, yo soy un genio, mano. No me ve, no me está viendo, no me ha conocido, soy un genio. Y estoy dispuesto a concederle un deseo. Pero, ¿cómo así que un deseo? ¿Acaso no son tres? No, señor, no, señor, no, señor. Lo que pasa es que usted sabe, mire, está lo del cierre de mercado, eso está muy abajo, el dólar también está abajo, la inflación, hermano, eso no. Entonces, por eso le concedo solamente un deseo, es más, lo pongo a escoger uno entre dos. Bueno, ¿y cuáles son esos dos? Mire, escoja, o plata o sabiduría. ¿Plata o sabiduría? Sí, no más. Pues por ahí dicen que cuando uno tiene sabiduría, tiene el mundo a sus pies, ¿cierto? Claro, hermano. Sí, entonces sabiduría. Sabiduría. ¿Cómo se siente? Me siento diferente. ¿Cierto? Sí, sí, pero ahora que tengo sabiduría, pienso que cómo fui tan idiota de no haber pedido la plata, ¿ah? ¡Qué piedra! Pero igual, vea, tiene el mundo a sus pies. Bueno, tú sabes que en este programa nos jactamos de decir que tenemos récord Guinness, no solamente por los 44 años que nos vieron ahorita. Heriberto Sandoval es récord Guinness y que viene a continuación el récord Guinness. Y ustedes ya lo conocen, él ha llenado gatos shows nacional e internacionalmente. ¡Este es Peter Albeiro! ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo les ha ido? Vengo a hablar de la universidad, todo de la universidad. Sí, ya pasamos por la universidad, amo la universidad, me gusta. Hoy en día ser profesional es un proyecto de vida, es un proyecto de vida. Yo lo poco que soy pues se lo debo a la universidad, todo se lo debo a la universidad. Le debo el derecho de grado, la toga, el birrete, el último semestre. Sí, todavía les debo, pero no importa, algún día les voy a pagar. Pero me encantaba la universidad. Uy, en Bucaramanga la universidad era maravillosa. Yo entré a la universidad y yo me sentí en familia. Sí, porque un profesor era amante de una prima. Entonces yo sí, yo con el man, el man siempre me ayudaba para todo y era bacano, era bacano. Yo recuerdo que como al tercer día de la universidad, hermano, se murió un profesor. Y en una universidad que se muera un profesor es terrible, terrible la tristeza. El profesor era cardiólogo, era de la facultad de medicina. Y como era cardiólogo, llegamos al entierro y el cajón era un corazón. Yo dije, uy, donde se muera un ginecólogo no me pierdo el funeral ni todo el berrato. En la universidad se viven cosas raras porque como llega gente de toda Colombia o Bogotá, si uno, entonces uno conoce al costeño, uno conoce al tolimense, uno conoce al santanderiano y cosas raras. Mire, y era bacano, sino que uno en primer semestre, si a usted no le ha tocado muchachos, la mamá lo trata a usted como si todavía estuviera en el colegio. Lo despierta por la mañana, le dice qué bus tiene que coger, le dice todo. Es más, yo en el primer semestre veía contabilidad y mi mamá no me dejaba llevar calculadora. Decía que uno en primer semestre le quería agarrar las teclas a las que uno veía, en serio. Eso sí decía que no, que porque entonces mejor uno no y le robaban la calculadora esas que son costosísimas también. En segundo semestre, ya en segundo semestre uno va cogiendo confianza en la universidad, ¿sí o no? A mí me decían el mandadero porque yo le hacía la vuelta a la profesora de inglés. Sí, oye, estaba más buena, ya era, 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 y en el tercer semestre, en el tercer semestre usted ya reconoce al estudiante porque, por ejemplo, los que estudian medicina ya son todos picados. Un estudiante de medicina de tercer semestre cree doctor con alto énfasis en todo. Sí, un día llegué a una clase y me dijo una compañera, una de esas que estudiaban medicina, me dijo, oye, estás presentando un cuadro hepático, estás amarillo. No, es que vengo del estadio de un partido del Bucaramanga. Yo así leí de una cinta. Hay, 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 hay otra parte de la universidad que es la que, por ejemplo, se arman grupitos y está ese grupito de los manes que son así todos como fresa, los que llegan en el carro propio que son todos como gomelos. Y los manes se reconocen porque a todos, digamos al profesor le dicen profe, a la secretaria le dicen secre. El rector les tenía bronca porque le decían recto. Sí, 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 al mar, al mar, sí. Y realmente yo me doy cuenta que a veces ser profesional es duro en un país como este, pero hay que meterle mucho corazón, mucho ánimo. Es triste decirlo, pero hoy en día uno como profesional, uno necesita palanca. Uno necesita palanca. Mire, yo quise ser actor porno y a mí la palanca no me alcanzó. Sí, en serio, sí, yo, yo, en serio, yo, 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 fue cierto. Pero bueno, soy humorista, soy comediante, payaso, cuenta chistes, como lo quieran llamar. Y es una profesión que trato de hacer con cariño y sin el ánimo ofender a nadie. Así la gente a un comediante solo quiere verle la cara de chiste. ¿En serio? Uno a veces está enfermo. No, la gente quiere verlo a uno chistoso. Uno está aburrido y tampoco. El otro día iba en un avión y a mí me da como nervio montar en avión. Cuando de un momento a otro dijeron, señora y señores, lamentamos informar, el avión no puede despegar porque no tiene frenos. Una señora, ay, mientras tanto, ay, Dios mío, ay, ay, no, ay, que me bajen del avión. Yo me vi a Estino Final 3, yo me lo vi, yo me lo vi. Y empezó la señora así. Entonces dijeron, no, no, tranquilo, cálmense, vamos a demorar en este procedimiento media hora. Una señora, ay, mientras tanto, que nos cuenten unos chistes aquí. Ah, no, maravilloso. O sea, el avión se va a caer, no, y cuente unos chistes. Le esperé, termino el rosario al menos, le dije. Cuando de, pero usted es como serio, usted no parece que contara chistes. Le dije, no, es que yo gratis, soy tímido. Yo le decía, sí, que bueno, eso, eso es gracias. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, amiguinas, bienvenidas a los consejos de Frabia. En sábados, feliceños. Mónica, mi amiga Mónica, de día a día me ha mandado un correíño muy interesante que compara a los hombres con los animalinos. Por ejemplo, el hombre hasta los 17 es como el mico, vive pelando la bananiña. De los 18 en adelante es como la jirafiña, solamente va comiendo floreciñas. De los 21 a los 30 añitos es como el buitre, se come todo lo que se atraviese. Mónica, de los 31 a los 40 añitos es como el águila, selecciona lo que se va a comer. De los 41 a los 50 añitos es como el papagayo, hace más escándalo de lo que come. De los 51 a los 60 añitos es como el lobo, persigue a caperucina, pero termina comiéndose a la abueliña. Mónica, de los 71 a los 80 añitos es como Manuel el camarógrafo, es como el cóndor, con dolores aquí, con dolores acá. De los 81 en adelante es como la palomiña, solo paja y cuentos. A mí me preguntaba mi amiga Mónica, que cuál es la edad ideal de un hombre. Bueno Mónica, la edad ideal de un hombre, según me lo dijo mi amiga Nelly de Sábado Felicino, la edad ideal de un hombre es 93 200. 90 años, 3 infartiños y 200 millones en el banco. Hasta aquí los consejos de Fravia, mi guiñas. Y recuerden, para ser felices, a tener a patiñas, serraguiñas. Sábados felices, sábados felices. Todo el mundo trabajando, todo el mundo trabajando, nadie pare. Hola profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien profe, ¿cómo me ve? Yo la veo bien, sí, 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 está bien. ¿Será que podemos comenzar a trabajar las nalgas? ¿Y no era que su esposo se incomoda por eso? Profe, lo que le quiero decir es comenzar a trabajar las nalgas para endurecerlas. Así, sí, claro, molestando. Mire, para las nalgas, esa máquina del fondo, tienes que darle fuerte, fuerte, ponle buena carga. Pero primero, primero me voy a pesar a ver en cuánto estoy. Dale, dale. No, 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 no puede ser. Increíble, increíble. Ay, no profe, yo tampoco lo puedo creer. 130 kilos. Ay, sí, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Yo sé lo que pasó, yo sé lo que pasó. La semana pasada usted estaba en 106. Lo sé, profe, lo sé, pero la culpa le tiene esta camiseta y este pantalón de sudera que son muy pesados. Mucha alegría se vive aquí. Quien viene a continuación, Vane, viene a llenarnos un poco de cultura. Es muy especial, Gando, porque él se culturizó precisamente entre obra y obra. Él ha aprendido bastante y hoy viene a darnos una clasecita de arte. ¡Aquí está Palustre! ¡Buenas! Bueno, buenas. Uy, vean ese embrerío que hay acá. Uy, no, no, no. Uy, mucha reina. Uy, vean esa mona. Uy, mamacita. ¿Quién fuera, volqueta, pa' echarme ese viejado encima? ¿Cómo me queda la maleta? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? Bueno, les cuento que vengo de estudiar en la nocturna, porque hay que estudiar para no quedarse bruto como Donald Trump. Hay que estudiar, sí, señor. Y resulta, pasa y sucede que mañana tengo exposición sobre la historia del arte. Y ahí sí, como diría el incontinente, a mí me gusta mi arte. Comenzamos con las obras de un italiano de Italia que se llamaba Leonardo da Vinci. Pero los parceros le decían Leonardo da Vincio. El señor da Vincio, un día que tuvo una bebeta, se levantó en Guayabao con una hembra y la pintó. Era la hija de una vecina del barrio, la Mona Luisa. La Mona Luisa era hija de la Mona Marjorie de la panadería. La Mona Luisa tenía los ojos torcidos para ese lado. ¿Por qué? Porque se la pasaba echándole el ojo al panadero. Estuvo esto de que hace disca. Otro cuadro muy importante de Leonardo da Vincio fue la última cena. Vean esa mesa. Parece una playa nudista de mujeres llena de panes. Ese día casi que no puede pintar el cuadro de Leonardo. ¿Por qué? Porque era sábado y en ese restaurante los sábados venden huésped marrano. Yo me acuerdo que yo estaba sentado así frente a la mesa de la última cena. Estaba sentado y yo sí me di cuenta que el Judas le iba a ser la judía, el señor Jesús. Sí, porque fue el único que lo puso para la vaca. Y eso que tenía 30 monedas de plata, yo lo pillé. Es más, cuando yo llegué solo habían 11 discípulos. Por eso fue que quedaron debiendo la cuenta. Porque se quedaron sin Lucas. Otro pintor y escultor muy famoso de Italia fue Miguel Ángel. Él fue el que pintó el techo de la Capilla Sistina. Mi papá le alquilaba los andamios. Él se hizo una escultura muy famosa. El David de Miguel Ángel. Yo tengo mi sospecha. Esta escultura más bien parece un concierto de los tres tenores. Grande como Plácido. Brillante como Carreras. Pero muy chiquito el pajarote. Donde hubiera esculpido al tino, le hubiera quedado fue Tango Mármol. Bueno, antes de continuar con los pintores europeos de Europa, vamos a hablar de un famoso pintor y escultor colombiano. Ese señor se volvió famoso como Polilla por la gorda. Botero. Esta escultura se parece a un asadero de un barrio pobre. Pura grasa y por ningún lado se le ve la arepa. Otro pintor europeo muy famoso fue un señor de España, Pablo Picasso. Picasso fue el apodo que le pusieron las amigas porque el man saludaba a el pico. Quío, quío, ¿ustedes que a Picasso? Por eso lo pusieron Picasso. Una de las obras más conocidas fue esta. La Guernica. La Guernica fue un cuadro que Picasso se pintó un primero de enero cuando llegó y vio una familia colombiana en Guayabá. Vea eso que perrononón, vea eso. Hasta vacas y caballos hinchos. Claro que Picasso también tenía sentido del humor. Le gustaba más, le galló la gente. Si te vean este cuadro, se llamáis que los tres músicos, háganme el favor. Se ha encontrado uno más fácil a Javier y el Espectador que tres músicos acá. Claro que el papá de los mamagallistas era otro pintor europeo. Este man sí, si ya tenía claro para mamar gallo. Se llamaba Jackson Pollock. Vean esto. El título impersonal número 5498. No me crean. ¿Cómo me va a meter que esto es un cuadro? Este era el trapo con que limpiaba los pinceles. Lo que pasa, ya consiguió un marrano, lo enmarcó y se lo vendió. Esto era llamarse desde que haya guamasa, van a haber marranos. Esa es de ahí. Este cuadro se llama El Grito. Este cuadro lo pintó un pintor muy famoso, también de Europa. Lo llamó El Grito porque lo pintó una vez que estaba en Corabastos y una señora pegó un grito cuando vio lo que le subieron a la arveja. Ahí quedó la vaina. Y ya para terminar, quiero mostrarles el cuadro que más queremos los colombianos. El cuadro de nuestro campeón, Nairo Quintana. Me encanta poder compartir con nuestro público aquí. Ustedes obviamente en casita que siempre reciben este cariño y todo este humor. Y para hablar con nuestro durado calificador, qué mejor que invitar a nuestra barbarita. Un aplauso. Buenas, 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 buenas. De aquí con Lindo, buenas noches, ¿cómo están todos? Me alegra mucho saludarlos. Aquí lo importante es saludar a jurado calificador. Que son de lujo siempre. Claro. Hoy sí son súper lujo, súper lujo. Mire, hay una nena divina que además es muy talentosa, es muy carismática, es diseñadora, es modelo. Y estaba conversando con ella más temprano, de verdad es así de carismática como uno se la imagina en la televisión. ¿Ah, usted estuvo hablando con ella antes? Mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Se molesta? Claro. No, tranquila, relaja. Mi canina soy yo. Y Vanessa. Y Vanessa. Sí, sí. Ella viene además del programa Día a Día en Familia de nuestro canal Caracol. Es Ana Beliza Mercado. Un aplauso para Ana Beliza. ¿Dónde va usted? La tema sí que se me dice, por ejemplo, es que eso es en vivo y en directo. En vivo y en directo, sí. Eso es difícil, ¿no? Sí. Hacer cosas en vivo y en directo. Y se me dice, ¿cómo llegó allá? ¿Cómo salió el casting? ¿Qué hicieron? ¿A cuánto le ganó? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, tuvimos una serie de reuniones con Juan Esteban y luego un poco de castings con Juan Ignacio. Y ya después cuando me llamaron, pues casi me muero. Ganó, se me dice. Y yo. La más así en vivo, de carismática. Sí. Se parece que necesitan tener un vocabulario fluido, ¿cierto? Bastante fluido, sí. Y además como costeña, montería y tal, la vaina y tal. Ay, qué costeña, claro. La cosa es de papá. Sí, la cortina. Sí, cuando se pone difícil mandamos ajá, ajá y listo. Ah, sí, porque ajá. Pero Anabeliza, ¿tú comenzaste modelando? Sí. Comenzaste modelando y después estudiaste diseño. Sí, yo, bueno, yo me gradué del colegio y empecé diseño y cuando empecé diseño también empecé a modelar un poco, entonces pasaron las cosas como al mismo tiempo y luego me fui a estudiar a Madrid un año y cuando volví ya me dediqué un poco más al modelaje de lleno. ¿Y conoció a Cristiano Ronaldo en Madrid? No, imagínate, yo me iba al sitio donde me decían como que no, ellos van a rumbear allá y tal, y yo como que ok y tal, pero nunca pasó. ¿Y usted se fue a ver si lo veía por ahí? Yo estaba lista para la selfie, pero... A ten content, ¿no? A ten content allá es donde va. Sí, 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 señor. Y le digo, además, ¿cómo te ha ido en día a día en familia? ¿Cómo te has sentido? Bueno, pues el primer programa fue muy chévere, pero yo estaba demasiado nerviosa, o sea, cuando se prende el bombillito rojo ahí, que tal, el aire, no sé qué, yo como que, Dios mío. Y la verdad, como estuvimos en vivo, no tuvimos cortes comerciales, nada, al final del programa yo solo quería ir al baño, en verdad, porque... ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Cuatro horas? Sí, de ocho a dos y media. ¿Y ir al baño cuatro horas? ¿Qué vejiga? Yo como que... La vejiga. Bueno, pero es un programa de mucha variedad, tiene niños, tiene humor, tiene directos también desde otros lados, ¿no? Tenemos de todo, tenemos unas presentadoras súper lindas y, bueno, Diego Sáenz, que también está ahí, presentadores en general, muy chéveres, en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, y ellas también están en vivo todo el tiempo, entonces la idea es que las familias que están en estas ciudades se levanten, salgan, jueguen con nosotros, nosotros siempre decimos como que vacílate el fin de semana, nos inventamos el fin de semana, entonces tenemos un poco de actividades para ellos, ustedes pueden ver todo lo que pasa, lo bueno, lo malo, lo chévere, pero ahí vamos. Y ahí vamos a echar piedras. No, ni modo. Pues un aplauso muy fuerte para Madeliza, gracias por acercarnos, aplauso. ¡Aplausos! Pues viéndolo bien, 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 está bonito, compadre. Oye, compadre, recuerde que yo he casado, a mí no me gustan las cosas. No, 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 estoy diciendo que hasta tiene buenas llantas. Oye, patrón, ¿y usted cómo me la vio si yo tengo ruana? Oye, compadre, usted no deja el humor y la alegría. Compadre, lo que quiero decirle es que me gusta el trator y me lo llevo porque no consume casi gasolina. Es que yo tenía uno que chupaba más que un tío que era alcohólico. No, vea, esto no consume con decirle que usted va a ahorrar tanta gasolina que hasta los árabes se van a preocupar. Ya, compadre, ya usted con ese trator no va a tener ningún problema, se lo puede asegurar, vea, patrón. Vea, aquí están las llaves. Y aquí está la plata, don Mercedes. Lo bueno, compadre, es que es eso que usted me dijo, que no consumía gasolina. Y por eso me lo llevo de una vez. No preocupes, hágale, es todo suyo. Mira, no es donde, no, no subimos, por acá está vaina. Claro, compadre, esta vaina no prende, compadre, esto está más muerto, vea. No, no da, no da la que ni prende, ni nada, compadre. Pues de lógica, ¿o por qué cree que no consume gasolina? Me da la impresión de que como que me tumbaron, compadre. No, ya, le jure, le jure. Ha estado revisando un poco El siguiente cuentachistes viene de la ciudad de Cali Él es el príncipe de la risa Lo recibimos con ese cariño de siempre Jorge Córdoba en los cuentachistes Llegué Muy buena marcha de Colombia Llegó la hora de reír Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de algo que a todos nos encanta Que a todos nos fascina Que a todos nos apasiona cuando lo escuchamos Y en nuestro maravilloso himno nacional Démosle un fuerte aplauso al himno nacional Y a quién no le encanta, ¿verdad? Y toma más sentido y coge más fuerza Cuando nos encontramos fuera del país No es sino que usted escuche la trompeta Y inmediatamente a usted se le paran los pelos Se riza, se le aguan los ojos De ahí cuando usted se encuentra fuera del país Ahí lavando platos, hermano Arreglando baños, ahí Pintando casas Usted escucha Y le entras a nostalgia El himno nacional Oiga, usted porque llora No, es que me acordé de mi mamá Cuando me mandaba a lavar platos Yo no sé qué hago aquí Dios mío Aquí, yo en Colombia era feliz Yo era banquero Vendía bancas en los semáforos Pero no importa Era feliz Y mi amado hermano Hay una estrofa Así que si todos les prestáramos la suficiente atención Hermano No estaríamos en esas peleas continuamente En esas guerras Y es esa maravillosa estrofa que dice Comprende las palabras del que murió en la cruz ¿Sí o no? Si comprendiéramos las palabras del que murió en la cruz Hermano Uno no mantenía viendo a la gente ahí agarrada Discutiendo, peleando a toda hora Por ejemplo, típico esta escena Esta escena, típico autopista Bogotá, cinco de la tarde Hora pico Ahí están los carros Y el man adelante La tipa más deja adelante Y el man atrás ahí, ¿verdad? Empiezan a salir toda clase de serpientes Escostiones Toda clase de basura de la boca ¡Oiga, muévase! Y tiene como 50 carros delante ¿Cómo va a ser para moverse? ¿Cómo va a ser para moverse, hermano? Qué intolerancia Qué falta de paciencia ¿Por qué? Porque no comprendemos las palabras del que murió en la cruz Ahí está el tipo echando pito ¡Oiga, muévase! Deja la saradera, hermano De nuevo, aquí tengo 50 carros delante Y empiezan las malas palabras ¡Hasta que no cuen, 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 cuen! Y usted es un cuen, 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 cuen Y usted es un cuen, 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 cuen Y el man atrás ¡Ah, sí, pues usted es cuen, 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 cuen! Y usted es cuen, 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 cuen Y empieza, hermano, la pelea Uno ve ese tipo de pelea Si baja del carro ahí Entonces, ¿qué? Muy alza, ¿o qué? Y el otro man ahí adelante Entonces, que píntala como quiera Que lleva la coroereo Papá, hágale Y saca la cruz ¿Sabe qué voy a hacer con esta cruceta? ¿Sí, qué va a hacer? Lo voy a bendecir a golpes Vamos a ir a bendecir a golpes Pues aquí nos bendecimos los dos a golpes Y empieza a pelea de crucetas ¿Sí o no? Ahí ya, entonces, ¿qué, papá? Píntala como quiera Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Y, ¿qué? ¡Clin, clin, clin! ¡Clin, clin, clin! ¡Clin, clin, clin! ¡Clin, clin, clin! ¡Clin, clin! ¡Clin, clin! Y ahí empiezas a pelear, hermanos ¡Qué feo es eso! ¿Por qué? Porque no comprendemos las palabras Del que murió en la cruz ¿Y qué dijo el que murió en la cruz? Pues amarás al prójimo Como a ti mismo ¡Muchas gracias! ¡Adiós, te lo indico, poloques! ¡Aleluya! Rodriguito, estoy listo Mira, traje las raquetas Y esta vez sí te voy a destrozar Las pelotas no las encuentro Yo las traje No te preocupes Es que mira, aquí yo tengo Mira, vengo tan preparado Que hasta traje la red Lo que pasa es que tengo Un pequeño problema ¿Y cuál problema? Ah, porque se la presté a unos amigos Y se la dañaron Claro No, no, no Que me confié que la iban a utilizar Para jugar tenis Y mira, resulta que la utilizaron Para hacer pesca Uy, no puede ser Es horrible Horrible Caray Sí, 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 señor Ese es el humor de sábado Felices Miren, yo quisiera saber Cómo va a ser A continuación Polilla Para hablar de groserías En un programa Donde no decimos Una sola grosería Pero acompáñenme Con un fuerte aplauso ¡Polilla! Muy buenas noches No, es que la grosería Es inherente al ser humano ¿Usted se da cuenta? ¿Sí o no? Pero hay sociedades Que dicen que son más groseras Que otras ¿Sí? Por ejemplo, usted ve Los gringos Los gringos solo insultan Con una grosería ¿No? Ellos solamente dicen A veces lo combinan Con Pero en cambio Nosotros acá Nosotros aquí en Colombia Sí que tenemos creatividad A la hora de insultar ¿No? Nosotros tenemos Una cantidad de groserías Una cosa impresionante ¿Cierto? Nosotros insultamos Hasta con enfermedades venéreas ¿Usted se ha visto? Sí Uno insulta con lo que sea Uno A la hora de insultar A alguien Uno lo hace así Vea, yo no sabía Que Colombia tenía Tantas groserías Hasta el día que vi El video de Doña Gloria En el Metrocable ¿No? ¿Sí ha visto ese video? Uy, eso es un posgrado En groserías Por Dios Es una cosa Un PhD Eso es algo impresionante Pero usted se ha visto Que siempre uno Dicen que la grosería Le descansa al alma ¿No? Cuando uno dice Una grosería Pero la creatividad Y es que ahora Como en la televisión No hacen sino decir grosería Usted no ha visto Que las novelas Ahora Antes le ponían un Cuac, cuac ¿Sí o no? Un pipip No, cuac No, ahorita sí Una cantidad de cosas Que uno dice En unos años Vamos a ver Es el programa más antiguo De la televisión colombiana Que no he estado felices Sino el minuto de Dios Vamos a ver al padrecito Diciendo Este programa Está matriciñado Por la escuela De Olita Dios mío En tus manos Colocamos este día Que ya pasó Y el de mañana Que va a estar una chimba Es que Es que Lo primero que dice Yo creo que además Fue el primero Que se inventó la grosería Porque es que La gente es muy grosera Uno siempre ha querido Insultar a alguien ¿Usted sí se da cuenta? ¿Cierto? Uno siempre ¿A quién qué ha querido Uno insultar? ¿Sí? Uno siempre ha querido Insultar de pronto al jefe ¿No? No yo no Yo no jefe Jefecito yo no Yo nunca Nunca Yo no lo haría Es más Hasta sacar un blog Por ahí que decís Que cómo insultar a su jefe Tomo uno ¿Sí? El libro Tomo uno Cómo insultar a su jefe Tomo dos Cómo encontrar un nuevo empleo Ya De una Porque Después de De eso ¿Ustedes han visto Que hay palabras Que son grosería En un lado Y en otro no? Yo por ejemplo Una vez que estuvimos en España Yo pedí en una cafetería Señorita por favor ¿Me puede dar un pitillo? Y yo dice ¿Un qué? ¿Un pitillo? ¿Un pitillo? ¿Qué es un pitillo? ¿Un pitillo? Sí, o sea Eso que uno lo pone ahí En el jugo Y para hacer un Ah, tú lo que quieres Es una pajita Así le llaman allá Y uno que es bien morboso Uno está mal Uno Ay, venga a ver Al otro día En la misma cafetería Mirena que va a pedir A ver, grabe mijo Grabe eso Grabe eso Por favor ¿Me puedes dar una pajita? Y ella ¿Larga o corta? Igual Sí, y todo Y es que toda la cuestión De la grosería Es impresionante Sí, uno siempre La grosería dice Es más Ustedes sí sabían Que hay una enfermedad Que se llama coprolalia Sí, coprolalia Que es decir grosería Sin querer Uno se la pasa A toda hora Diciendo grosería Se llama coprolalia Eso es del síndrome De Tourette Se llama eso Y yo me imagino Eso sería bueno Por ejemplo Uno con la suegra ¿Sí? Uno es quitarse Llega la suegra Y uno Ya, ya Mijo ¿Qué fue? No mamita La enfermedad Recaí Recaí ¿Yo qué culpa? Eso no puede ser ¿Sí? Pero de todas formas Hay una cosa Que dicen por ahí Que a veces la gente Necesita insultos ¿No? A veces la gente En serio Hay gente que se acostumbra A los malos tratos Para que les quede clarito ¿Sí o no? Y un insulto Los deja en Cine Entredicho Muchas gracias Salados felices